Música Bueno, ¿hace cuánto tiempo Rogelio inició este proyecto y cuánto falta para su desarrollo total? El proyecto inició hace un buen tiempo ya, ¿verdad? Esta parte se inauguró en los primeros días de septiembre. Ya tenía que haber estado el tema de la playa, porque se tiene previsto un tema de playas. Por la gran cantidad de lluvia que hubo, como ustedes pueden ver, ahí está el embalse de Itaipú. Eso no permitió que se continúe con la construcción de la playa. Pero entiendo que un poco más adelante ya vamos a tener eso, ¿verdad? Encarnación yo creo que fue un gran ejemplo. En Asunción todavía estamos peleando con nuestra costanera. Pero recorrer el país y encontrarnos con lugares que tienen tan lindo desarrollo, que realmente motiva a mostrar, a contar y a querer que crezca, ¿verdad? Sí, de hecho que tenemos perspectiva de que esto sea grande, grande. Se tiene un proyecto que ya se iniciaría próximamente, en donde habrá una zona gastronómica, una zona hotelera, en donde también va a haber un puerto, un puerto con un restaurante, con todo y van a haber embarcaciones que van a estar realizando recorridos por el agua, ¿verdad? Rogelio, hay una cosa que es fundamental para mí y que quiero contar. Nosotros estamos llegando, realmente están promediando las 9 de la noche ya acá en el Centro Turístico de Hernandarias y hay gente que se está yendo en este mismo momento a Itaipú. ¿Verdad? En este mismo momento. Me gustaría que la gente que está viendo el programa sepa cómo acceder a este tour, donde se va a ir a ver toda la lumínica de noche. Sí, el show de luces se realiza en los días viernes y sábado. El tema es sencillo, llamar a los teléfonos de Itaipú, a las páginas web de Itaipú, inscribirse, es gratuito, no tiene ningún costo, ¿verdad? Solamente tomarse la molestia, llegar a nosotros y les puedo asegurar que van a salir satisfechos de lo que puedan ver. Esto es una previa de la iluminación, es una actividad. La ciudad de Hernandarias siempre reclamó que lo que Itaipú hacía como turismo no llegaba a la ciudad. Entonces, por directiva del actual director, ¿verdad? Del doctor Spalding, instruccionó a que nos integremos a la ciudad. Entonces, ¿cuál fue el mecanismo que buscamos? Es una feria en donde la gente pueda exponer sus productos, ¿verdad? Tanto gastronómicos como artesanales, a feitos de que puedan tener también sus ingresos. Y que el turismo es eso, buscar ingresos y bienestar de la gente. Entonces, este tipo de actividad se realizan los viernes y sábado una vez al mes. Siempre tenemos espectáculos artísticos, shows musicales para las previas. Luego pasamos a eso. ¿Qué es lo que más disfrutás vos, Rogelio, de tu trabajo? Que la gente se sienta cómoda, que esté libre, que le guste lo que encuentre. Queremos que esté segura, que disfruten de lo poco o mucho que le podemos ofrecer. Un mensaje de Hernandarias al mundo, Rogelio. Hernandarias abre sus puertas a todos los habitantes del mundo, ¿verdad? Que vengan a visitar, no se van a arrepentir de los grandes atractivos que tenemos. Y que sean difusores de lo que nosotros tenemos. Y ustedes, agradecerle por su presencia. Y queremos que en una próxima nos acompañen para conocer todo lo que tenemos como complejo turístico dentro del Aitai Pui Nacional. Era largo el mensaje que tenía para el mundo, Rogelio. Es que es mucho lo que tenemos que mostrar y contar, sí. Gracias, Rogelio. Gracias a ustedes. Después de tanta comida en el Festival Gastronómico de Hernandarias, es momento de, bueno, volver al hotel y tomarse un traguiño en la barriña. Merecidísimo. Merecidísimo.